Oh Ah 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 Pinches no ¿Quién le está disparando? Ah Un chingo de balas Ya te vi wey pero no hay pedo Jejeje sus patas Hay un rampant ¡Ah la mierda! Ya se subió un wey Espérenme Porque este wey Ah Ya le están dando esa mierda Espérense Pinches putos Como corren wey Ok Listo Vámonos Espérate Ah su mierda Acá ven el rampant si te hace cagada wey En corto Si en otros lanzamisiles no lo destruyes con nada O lanzabombas o como le quieran decir verdad Como que se pega mi tecla de repente Y hay otro rampant Vale Espérenme Espérenme Ok Ok Esta misión si esta un poco hardcore eh Ok le están dando esa madre Y hay un montón de banda Espérense Pero quien le esta dando wey No hay nadie ahí Espérense wey Si el wey de los perros ya lo mate Ok Ok WTF Como duran Ah ya te vi cabrón Pero no le llegan los vergasos Ahí esta Jaja No llegan los vergasos no Si si le toco Ok Ah ya Yo aqui de pendejo Jajaja Pero correle te no deja de estar tragando verga cabron No mame le presioné como 5 veces shift no corre a este pendejo Me la pelan Me la siguen pelando Ok Ok Ya llegue la salida aparte Uy no mames Listo Ah su mía A ver Mucho varo carnal Mucho varo Tengo un mensaje en el buzón Ahorita vemos que espero Ok Esta tumba ok Me enseñan Ah es que el rigor vale Este pinche jefe esta bien cabrón Esta bien dificil Quieres saber porque ellos estan aqui Encontre la causa La tumba Todos ellos deben estar muertos atrapados dentro Pero estos no estan Por que? Se valiente Se valiente Scur Por tus hermanos enfermos Y retorcidos en las capsulas Nuevas ideas estan dentro a nuestro alcance Que podrian Curarnos a todos Enviar a los draga Para reforzar la localización que ya discutimos Scur Si viste demasiadas palabras Si Si viste? Demasiadas palabras Lo siento olvide que estaba escribiendo Asi que Asumiendo que solo lees Las letras grandes Enviar a draga A matar teno A ayudar hermanos A su mierda Osea estan pendejos Como decir brocoli Estan pendejos Los grineers Tienen una enfermedad Que no entienden Chidos Por eso con razón hablan asi wey Por eso dicen Scum Ehh no Scum Y asi nada mas Como muy cortado Su pedo Estan como muy Estan como retrasaditos mentales Ve Y este hermano No me lo voy a llevar La neta El ortos El culo No me lo voy a llevar Esta cabrona Pinche escopeta de cheto Pero bueno Vamos a ver De que trata este pedo Es neta Captura hijo de su Pinche madre Es sumergible Odio Los que son sumergibles Me chocan Odio Mas que nada mas bien Este Las pinches archwing Que pinche hueva wey Espérate 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 ¿De que? Es 22, 24 Bueno vamos a ver que pedo Esperemos que no pase nada malo va Ah Su mierda wey Es que Aqui ya estan bien dificiles La neta aqui ya Ya aguantan mucho Tienen poca vida Pero tienen demasiado Este Bueno escudo no Como se llama Armadura Tienen mas armadura Y duran demasiado Aqui ya si la neta Si ya es peligroso Aqui comenzando desde el nivel 22 Para arriba ya estan peligrosos los weyes Esperamos que no me tenga que sumergir nada Aunque estaria muy bien para el video Y seria muy bonito Esperemos que no Porque me caga Oh si No Ya esta Si Enavante Si Se Estaba Encuentado Ah Si Encuentaste Si Encuentamos Ok El consciente Hijo de la ñonga No suena nada bonito este perro Pero nada, ¿no? Así que vamos a ver qué topamos Miren, 200 de avenida puta Bien chingón Aquí sí más vale las pinches armas Pro que otra cosa, güey Si no, voy a valer, madre Bien corto, ¿eh? O sea, no es de que valga gorro En 20 años, en 5 minutos No, aquí voy a valer bien rápido Vámonos en chinga Miren, porque hay un chingo de güeyes siempre A huevo Aquí hay más cosas Vamos a intentar chingárnoslas Ahorita va a empezar a sonar la llamada Ok, no hay ni madres Vámonos ¡Olé! Le brinqué Parecía que sí me había pegado Pero no es cierto Ahí está ese güey ¡Espera ese puto! Me la va a pelar Mi pistola baja un chinguero A tomar el puto Ahí está El perro me está atacando Pero no hay pedo Vámonos A huevo Ahí, si ustedes gustan Ahí, si ustedes gustan Pueden ir leyendo Claro, porque no puedo yo Oh, que la verde Bájate, hijo de la ñonga Pinche mierda Pinche teno gordo No, 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 no No te caigas No te caigas No sé, pero por eso parece ha sido la madre Igual y es agua mugrosa, ¿no? Pero por eso parece ha sido la madre Ah, por aquí de hecho me encontré el consciente Digo, para los que Los que quieran saber Como en ese tipo de sala me lo encontré Bueno, empezó a parpadear Y ya lo encontré más este Un poquito más lejos Ah, pinche teno gordo Vale, es mierda No me dispares, no me dispares Gracias Es para abajo Que la mierda Ah, no, ya es para acá Clem Ok Miren, de hecho como ve este tipo de escaleras Es donde puedes encontrarlo Ah Ah, por acá ¿Qué pedo está cerrado? Espérate, güey Ay, puta, puta mierda A huevo Espérense Pinches bolitochas estúpidas Güey, ¿y aquí qué pedo? Yo nunca había estado en esta sala Órale, güey Está bien pro Si puedes entrar y todo Qué loco, güey Ay, no ma... No, tan mal ¿Yo cómo, chingas, me están dando todo Si hay un vidrio, no? Una madre así Lo que hay aquí Muy bien Muy bien, muy bien No, pues está chido Ah, que por cierto La habilidad de Rino se te quita Cuando te metes al agua Es como si te fueras al vacío Esas de clásicas Por pendejo, güey Que te caíste, güey Te quitan tu habilidad de piel endurecida O como se llame esa madre De la caída matela Esa chingadera Oigan La salida está muy lejos, ¿no? No, ya llegué Está ahí enfrente Adiós Adiós Vámonos Pues eso estuvo realmente papa Digo, porque no tuve que enfrentarme ninguno Realmente Cuando digo a uno No me refiero a uno solo Sino a un escuadrón completo No hubo tanto pedo, ¿no? La neta Al menos por eso No hubo tanto pedo Vamos a continuar a ver De qué se trata este show Ya se me está dando miedo Está bien misterioso No mamen ¿Neta? Fuck Este güey está bien Bien pinche Está bien difícil Él es un pinche destripador De tenos, güey Bueno, cuando recién salió Warframe Lo empecé a jugar Y se pedó Y se suponía que era El jefe más cabrón De todo Warframe ¿No? En la historia Pues en la historia verdadera ¿Verdad? Antes de que salieran los demás tenos Porque al principio Nada más habían como cinco Que nada más llegaban a Chroma Nada más llegaba hasta Chroma Que era como el más reciente Que había salido Y no estaba No estaba Valkyr Valkyr no estaba Es el de la nueva historia De la historia anterior Estaba Mag Estaba Mag Y quien tiene captura Bueno, quien captura a Mag Para torturarla Y sacarle secretos De los tenos Es este Alad B Y ahora en la nueva historia Valkyr Es capturada por él Bueno, como sea Se trata que Igualmente Este güey El Tilregor Es Es el más cabrón De todos Y me choca Tengo que ir con Tilregor Güey No lo tengo desbloqueado Entonces Lo que vamos a hacer Bandita Va a ser sencillo Hasta aquí voy a dejar el video Ok Y voy a tratar de Lebelear Y bueno Bueno, sí Lebelear Y aparte de eso Pues Desbloquear los Los mapas que me faltan Para llegar a Tilregor Ay güey Espérame Que se buguea esa madre Cuando llegas así Muy yolo Ahí está Entonces tengo que ir Con Tilregor Se ve Titania Y aquí sí lo vamos a jugar En pública Porque si no No la voy a poder armar Güey Está muy pinche Ope Y antes de irnos Vamos a checar Porque se acuerdan Que también tenemos Este nuevo escaneo Vamos a ver Qué pedo con esto Luego se me pasa Ah chinga Habíamos escaneado Habíamos escaneado Una estructura ¿Se acuerdan? Pero No la veo Una estructura Que se supone Que también era un consciente Un pinche hombre árbol ¿No? No Qué güey no es Era como un pinche árbol Con una estructura rara Verdugo No me acuerdo A qué hora Se escanea Esta vieja Ah no Sí Ya me acordé Verdugo Vaimolta X Miren Tengo todos Estos güeyes Que como son Castrosos Tienen mis hachas Aparte En negras Se ven chidas Déjenme Déjenme Les digo Este yo nunca Me lo tope Y tiene Esa pinche escopeta Bien locochona Miren Tenemos este güey Qué Oltamadra Cómo es Cazoso Su arma No sé Qué mierda Tiene Miren Ahí dice Armadura Revolución Carne Clonada No sé Qué mierda Dispara Pero la neta El puro roce Te baja la mitad Del escudo Si te toca El vergazo Directo Normalmente Mata Esta X Regulador Napan Ok Ese güey Es ese El knock También lo recuerdo El gort Están núcleos De fusión Están núcleos De fusión En estas misiones Está bien Pincho Ahora esta arma Está en el dojo Digo Para los que son Del clan Están viendo el video Esta arma Está en el dojo Pero si la quieren Fabricar Está muy padre Muy buena La verdad Lancero Oigan Me falta un verdugo Eviscerador Artillero Eviscerador Lancero 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 Quién sabe Güey Y esa madre Que escaneé Quién sabe Güey Ah Que por cierto También escaneé Ayer Ayer jugué Media hora Para terminar Esta madre Y escaneé La Que la de Time Que si está bien Altota Y bien Flacota La vieja Y bien Fea Pero bueno Es greener Que Que podemos Esperar De ella Y tiene Dos codos Si se han Encuentré Su brazo Un codo Brazo Un codo Y brazo Tiene dos Codos Está bien Locochona ¿No creen? Bueno En fin Banda Aquí voy a dejar El video No sé Si vaya A salir Más corto Este pedacito O vaya A salir Más largo No sé La verdad Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más Warframe En lo que Desbloqueo Esos lugares Para llegar Conte el regor Cámara bandita Ahí nos Vidríos Más corto Más corto Más corto Más corto O herpes Stevas Más corto Más corto di